Peto, velo, peto, velo, que a manadas se te ve, libera los alimentos, los pibes quieren comer. La mayor expectativa que tenemos es que nuestros comedores vuelvan a funcionar. Necesitamos comida ya, el hambre no espera, es urgente la necesidad de la asistencia a la crisis que tenemos hoy en nuestros barrios populares. Entonces, vinimos, vinimos con cartas, pedimos entrevistas, pedimos buscar una mesa de trabajo para ver cómo resolvemos y la respuesta fue no vamos a comprar alimento. Es por eso que estamos acá manifestándonos todas las fuerzas piqueteras, no estamos nada más que algunos pocos. Acá hay cientos de organizaciones que tenemos comedores y merenderos en 500 puntos del país hoy estamos concentrando. Justamente más de 5 millones de personas estamos diciendo queremos alimento, ya. Lo que le estamos requiriendo es que venga la comida, no le estamos pidiendo ni dólares, ni plata, ni nada. Que nos mande la comida que está presupuestada en el Ministerio de Desarrollo y que se la guardan. Ahora, le pueden pagar a un tuitero 2 millones, el amigo o el asesor de la ministra se va a pasar el carnaval veneciano y nuestros pibes, que son la casta sobre la cual golpea el gobierno. Esos son nuestros pibes en los comedores. Entonces eso no lo vamos a tolerar. Ahora, le dijimos a la policía, córranse, no tenemos nada más que perder. Si nos han sacado el alimento cuando no nos dan alimento, cuando en realidad no nos dan trabajo para comprar los alimentos, cuando el potencial trabajo lo han desacoplado, que es la prestación y el cobro que hacen los compañeros para poder tener un mango más. Entonces, ¿qué queda para este gobierno? Es parte de lo que venimos discutiendo, por eso discutimos el DNU, por eso discutimos la ley Omnibus. Porque queremos en definitiva que alguna vez, no se la pase llorando la ministra, ni diciendo que está congojada entre las mentiras ni nada. Queremos comida para los comedores. Esta es la primera medida unitaria y es fuerte. Que lo lean, tienen que leerlo. Decidimos con un conjunto de movimientos populares, sociales, comunitarios de la Argentina construir mucha unidad porque efectivamente nos preocupa mucho la situación que se está viviendo en los barrios humildes, los barrios populares. El gobierno ha decidido desabastecer a todos los comedores comunitarios de la Argentina y lo que nosotros percibimos, vemos y vivimos todos los días en nuestros barrios más humildes es que nuevamente los pibes van a revolver en los basurales para tratar de buscar un poco de comida podrida. Nuevamente se ven imágenes en donde nuestros pibes están comiendo cartón y frente a esa situación no nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!